qué tal qué bueno que siguen con nosotros recuerden que pueden obtener un certificado que valide su participación en este tech and innovation fest así que si no se han registrado para recibirlo vayan en este momento a nuestra página web en www.accenturmeridafest.com ya que se metan sólo ingresan sus datos y esperan las instrucciones para que puedan obtener su certificado de participación al finalizar el evento y bueno siguiendo con nuestro programa del día de hoy tenemos con nosotros a camila quiñones que nos va a hablar acerca de qué es tech for good conoceremos las experiencias de accenture en temas de responsabilidad social y lo más interesante de todo cómo se está utilizando la tecnología para generar un impacto positivo en las comunidades en las que vivimos y trabajamos así que camila bienvenida el escenario es todo tuyo muchas gracias antonio muy bien día a todos y todas y bienvenidos a esta charla de tech for good yo estoy muy feliz de poder compartir con ustedes como desde accenture utilizamos la tecnología para el bien y bueno contarles un poco de qué se trata y compartir con ustedes algunos casos que yo encuentro no sólo interesantes pero también muy inspiradores así que bueno vamos a empezar bueno mi nombre es camila quiñones como decía antonio yo soy responsable de la práctica de accenture development partnerships para méxico en los inicios de mi carrera estuve más de ocho años trabajando en programas de transformación de mercados para grandes bancos en colombia panamá y méxico y desde el año 2019 estoy liderando la práctica de accenture development partnerships para méxico que esta es la práctica de accenture que se enfoca en trabajar con organizaciones del sector de desarrollo para atender problemáticas sociales y ambientales complejas es un es el negocio social de accenture digamos y es una práctica muy muy bonita en donde trabajamos diferentes problemáticas desde temas responder a emergencias humanitarias temas ambientales temas de inclusión financiera y también temas de educación y medios de vida entonces bueno sin más introducción me gustaría compartir con ustedes cuál es nuestra misión y esencialmente nuestra misión es usar el poder de la tecnología y el ingenio humano para crear algo que sea valioso disruptivo algo grande relevante y significativo para todos nosotros también en los próximos minutos sin válidas con la siguiente por favor quiero compartir con ustedes qué significa utilizar la tecnología para el bien y mostrarles la huella que ha dejado accenture en este en este sentido entonces por favor acompáñenme bueno entonces el programa de tech for good de accenture labs utiliza tecnologías exponenciales para ayudar a resolver los retos críticos a los que se enfrentan la humanidad y el planeta como les decía resolvemos temas sociales temas ambientales es por esto que buscamos aplicar el poder de la innovación tecnológica en donde más se necesita y reunimos a innovadores sociales tecnológicos y tecnológicos para construir soluciones de vanguardia utilizando tecnologías como la inteligencia artificial el internet de las cosas blogs en realidad aumentada y realidad virtual para esto les quiero mostrar un vídeo que me gusta mucho en el que pueden llevarse una mucho mejor idea de lo que les estoy diciendo entonces adelante por favor y 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 ¡Gracias! 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 Estas compañías vendedoras de ropa donan el 1% de nuestra compra a causas sociales o a la caridad, ¿no? Como también a través de los juegos o aplicaciones estamos aportando dinero cada vez que jugamos a las causas que a nosotros nos interesan. Quizás algunos de ustedes ya están familiarizados con algunos de estos conceptos, pero me gustaría que visualizáramos esta situación, ¿no? Estamos en el metro o en la parada del autobús esperando llegar a nuestra casa y vemos a una persona sentada jugando con su teléfono, ¿no? Y esta persona está dando golpecitos en su pantalla y probablemente pensamos que está jugando Candy Crush, pero no. Realmente es una señora que está en una aplicación en la que está jugando y está enviando donaciones cada vez que hace un clic. Está mandando micro donaciones a una causa que para ella es importante porque una persona muy querida para ella tuvo cáncer de mama y para ella es importante donar para esa causa. Entonces, ella a través de este juego escoge a qué causa quiere donar y estando sentada mientras espera su transporte puede hacer micro donaciones a esa causa específicamente, ¿no? Y este juego lo proporciona un minorista que vende ropa interior y ellos se encargan de recolectar y hacer las donaciones. Y ella solamente por jugar ni siquiera tiene que comprar, ni siquiera tiene que, digamos, comprometerse con una transacción con esta empresa. Puede donar a la causa que a ella le interesa, ¿no? Entonces, acá es donde vemos que la fusión entre la movilidad y las donaciones están cambiando dramáticamente los antiguos modelos de marketing de las causas y haciendo que esto sea posible, ¿no? Que este futuro que vemos que alguien desde su celular pueda estar donando a lo que más le interese sea posible y la gente está utilizando cada vez más los dispositivos móviles para examinar cuáles son las organizaciones sin ánimo de lucro que le interesan, ¿no? Y entonces van a Charity Navigator o pueden financiar proyectos escolares individuales en DonorsChoose.org o buscar una causa concreta en GoFoundMe. Estas donaciones se hacen mucho más personales y además se va demostrando, como no sé si recuerdan el Ice Bucket Challenge, ¿no? Que al final funcionan mejor cuando están enlazadas con algo social que se va volviendo viral y que además va volviéndose participativo. Esto es algo que ha como roto el molde para las organizaciones sin ánimo de lucro y que se van volviendo también más eficaces en prepararse mejor para las crisis que vienen, sean grandes o sean pequeñas, ¿no? Y abordar como estos momentos de crisis como un catalizador de donaciones que pueden ir haciendo progresos muy relevantes. Un ejemplo de esto es como World Vision, que es una organización muy relevante, lo hace súper bien, ¿no? Ellos tienen un plan para activar a los donantes, por ejemplo, cuando ocurren desastres naturales. Entonces yo los invito a que se imaginen este mundo, que se imaginen este entorno y que vean cómo la tecnología hace posible que esto pase, que podamos canalizar todos estos beneficios con solo sentarnos a jugar en nuestro teléfono. Bueno, ahora yo les voy a compartir algunos casos que encuentro particularmente muy inspiradores. Entonces, si vamos al primero. Este es un caso que a mí me apasiona mucho, además porque tengo una conexión bastante especial con la población migrante y refugiada. Y acá les quiero contar qué hizo acento, ¿no? Nosotros diseñamos, construimos, probamos e implementamos un nuevo e innovador sistema de gestión de identificación biométrica para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, o ACNUR. Esto con el fin de poder registrar e identificar con rapidez y precisión a la población de refugiados, que es una población que está cambiando mucho en los campos que hay en las comunidades de acogida. En la primera prueba piloto que se hizo en cuatro semanas en Malawi, se registraron 17.000 refugiados. Imagínense todo lo que se puede hacer cuando una solución como esta se escala. En nuestro siguiente caso, este es un caso de uso de realidad aumentada durante una cirugía, donde los expertos del Centro de Tecnología Avanzada que tenemos en Monterrey, Sky Group, y el Centro de Excelencia de Innovación y Salud de Cristus, trabajaron con el Departamento de Cirugía del Hospital Conchita de Cristus Mugresa, y un reconocido cirujano ortopédico para desarrollar una nueva y vanguardista forma de utilizar la tecnología de HoloLens de Microsoft en el quirófano. Nuestro siguiente caso. En nuestro siguiente caso, trabajamos con Charity Water en la construcción de un sistema de detección de anomalías en dos partes. Primero, utilizando la ciencia de datos, el aprendizaje automático y modelos probabilísticos avanzados. Y el segundo, donde aplicamos el sistema de datos a una red de suministro de Charity Water para ayudar a proporcionar una visión más profunda y precisa de los sensores de las bombas conectados en la nube en todo el norte de Etiopía. Este es otro ejemplo que también me encanta. El siguiente. Estuvimos colaborando con investigadores de la Universidad Abierta de Israel para desarrollar un brazo robótico montado en una silla de ruedas que luego probamos con pacientes del Centro de Rehabilitación Pediátrica del Hospital Alí. Y el último caso, el penúltimo, hemos utilizado también la inteligencia artificial para personas que tienen problemas de audición o de habla y que ahora con la ayuda de esta tecnología puedan participar en videoconferencias como lo hacemos casi todos nosotros todos los días. Para mí este es un caso súper, súper bonito y muy inspirador porque esto hace que vayamos construyendo cada vez un entorno de trabajo más inclusivo y eso también nos lleva a vivir en un mundo mejor. Perfecto. Finalmente, quiero compartir con ustedes también y trayéndolo un poco a nuestro espectro más local, cómo estamos trabajando desde nuestra área de responsabilidad social y cómo desde esta área también utilizamos la tecnología para el bien. Entonces, bueno, déjenme decirles que a nivel global desde nuestra área de responsabilidad social corporativa, hemos equipado a casi 3.6 millones de personas con las habilidades necesarias para conseguir un trabajo o un negocio. Y de igual manera, la tecnología nos ayuda a impulsar un cambio positivo y duradero en nuestra sociedad. Entonces, digamos, si nosotros queremos alcanzar a tantas personas, la tecnología es una manera de poder lograr esa escala. Entonces, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad de marcar la diferencia y por eso contamos con nuestra área de responsabilidad social empresarial que nos permite ser más sostenibles y dejar un lugar mejor del que encontramos. Nuestra estrategia de responsabilidad social empresarial se llama Skills to Success, que traducido en español es habilidades para el éxito, que básicamente se enfoca en entregar las habilidades necesarias para que las personas puedan desarrollarse en la nueva economía digital, teniendo como meta global equipar a más de 5 millones de personas para el 2025. Y no es un secreto que el mundo está cambiando y que las personas están cambiando con él. Entonces, déjenme contarles uno de los casos que nosotros tenemos desde nuestra área de responsabilidad social, que es la plataforma fundable. Esta es una plataforma desarrollada por la fundación Accenture, que nos permite hacer una correcta transformación digital y acercar a las personas al mundo tecnológico. A través de esta herramienta, nosotros desarrollamos y potenciamos los conocimientos digitales y técnicos mediante cursos y planes formativos que incluyen contenido ágil y dinámico, material audiovisual, juegos, pruebas y actividades y ejercicios prácticos. Todo esto de forma online, gratuita y 24-7. Bueno, finalmente, en Accenture, nosotros conectamos, mejoramos y transformamos la vida de las personas. Y es por esto que trabajar con nosotros es también ser un ciudadano responsable. Pues gracias al apoyo de todos nuestros aliados internos y externos, llevamos ya 15 años consecutivos siendo una empresa socialmente responsable y hemos recibido por primera vez el distintivo del 1% de inversión social. Lo que nos pone muy orgullosos. Finalmente, les comparto acá la información de contacto para que puedan seguirnos en nuestra página de ciudadanía corporativa o puedan enviarnos un correo a la dirección que se encuentra en la pantalla. Pues esto era lo que tenía para contarles el día de hoy. Les agradezco muchísimo a todos su atención. Espero que los casos que les compartimos hayan sido interesantes y que esto los inspire y que además también les dé una idea de cómo Accenture está utilizando la tecnología para el bien y cómo tenemos diferentes maneras de generar este impacto en nuestras comunidades. Así que, pues, muchísimas gracias a todos por atender a esta charla y espero que continúen disfrutando mucho del Tech and Innovation Fest de Mérida. Gracias. 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 Gracias.